La joven y espectacular cantante venezolana Anaís Viva fue la encargada de abrir el show de la cantante italiana que en los de 14 años sin visitar escenarios venezolanos, deleitó a su público haciendo un repaso de casi dos horas por los mejores temas de sus 18 años de carrera, así como los pertenecientes a su nuevo disco Inédito. Gracias por ver el video.